Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube el nuevo concurso que os prometí para este viernes pasta suprema bifal y clásica, os lo explicaré este bizcocho es nuevo en el mercado de la mitología digamos para canarios, para la canaricultura, exóticos, jilgueros normalmente marca bifal se dedica al loro, nifacotorra, también a las palomas y la estoy probando en mi aviario, ahora mismo soy un aviario experimental en que se diferencia esta pasta de otras, de la proteína que incluye en los bizcochos de verdad lo estoy probando pareja con pichones y con pichones lo estoy probando entre distintas miradas, los pichones salen para arriba increíble os lo digo de verdad eh, lo estoy probando además estoy como aviario experimento, ahora os explicaré os lo enseñareis porque comparando con otras pastas también el grill bifal total que os da energía os da el grill energía y vitaminas obviamente yo utilizo, os lo digo de verdad, utilizo el grill para los canarios pero para la época solo de cría os lo explico eh, lo podéis decir que lo utilizo, ¿por qué? porque no quiero darle tantas vitaminas a los canarios durante todo el año, pero cuando tiene necesidad de vitaminas en la época de cría, solo se los suministro en la época de cría, muy muy bueno me está saliendo la de esta, además se le nota por la falta de energía, la carencia de energía que tienen algunos canarios y realmente le alimenta, le da más fuerza, os lo tengo que decir, muy buena pasta, huele de maravilla mira, lo tengo empezado, lo tengo empezado porque lo estoy probando pero huele de maravilla la pasta, huele muy bien, muy buena pasta, muy suave muy aceitosa, se le ve que está muy buena eh, huele suelta, buena eh, os lo estoy probando base de concurso, base de concurso ¿qué es? os lo diré, los tres canales Luis Ortiz, Geco88 y Aviario Faro, Aviario Faro y yo, lo concursaremos, los tres quiere decir que tenéis que poner, para participar, darle a me gusta compartirle una red social, facebook, twitter, eh, compartir el vídeo eh, está completo, suscrito y podéis participar, en los tres canales, ahora os diré, como, en los tres canales más mío, cuatro canales, os llevaremos cinco kilos, de mi pan suprema, más mi pan total, a quien le toque, podéis participar, serían doce para todos, por ejemplo, si tocaron mi canal, no podéis ir ahí, tocar en el, el de Geco88, Luis Ortiz, tendríais ahí que coger o suscribir en todo, porque tenéis más posibilidades, pero si tocáis en el mío, no podéis repetir, ¿vale? no podéis repetir, eh, una pena para la gente, es nada más para la gente de España y Portugal, ¿por qué? Aduana es muy puñetera, no nos deja de importar, eh, no nos deja de importar, fuera de España, muy difícil y muy costoso, así que lo siento mucho, yo por eso, cuando la gente de fuera, en mi concurso está en la patrocina Marca Bipal, Álvaro, eh, que le doy un saludo, lo patrocina y, lo patrocina y por eso es, no es costoso, lo siento por la gente de fuera, España y Portugal, de verdad, me gustaría enviarlo a todo el mundo entero, Estados Unidos, Colombia, irme por ahí, y, eh, por ahí todo el mundo, y la base de concurso es, poner pasta Bipal, nombre y donde, y donde, y algunas links para ponerme en contacto, llama, ya he regalado el canario y envío a las anillas, enviaré los vídeos más adelante del canario, eh, que se los ha regalado y, y estoy esperando a que me envíen el vídeo para ponerlo en el canal, y ahora os explicaré cómo va esto, cómo va la comida y cómo va todo, muy buena, es buen concurso y de la marca Bipal Suprema, ahora os lo explicaré, mirad aquí cómo me va, que os lo estoy explicando, mirad, ¿no veis? la pasta, estoy probando la ceca, la húmeda, y la húmeda amarilla, aquí igual, y vemos que se la comen muy bien, igual que aquí, eh, la proteína, estos padres me están comiendo y me va muy bien, y esta es la ganadora del concurso mío, ¿qué? ¿qué te pasa a ti? no, a ver, la niña, mi niña, esta es así que es mi ganadora, y os lo explicaré que me va muy bien, me va muy bien, os lo estoy explicando aquí porque estoy, yo hablo con él y voy mostrando las diferentes pastas que están, ¿lo veis? y me van comiendo y yo lo voy probando, y me va muy bien la marca, precio calidad recomendable, pero me va bien, lo veis que lo estoy probando también, cómo me va, también comparándolo con otras pastas que no es porque sea Bipal, y estoy yo viendo lo que comen, lo que no comen, la cantidad que tiran y cómo va, y estoy, obviamente estoy satisfecho y contento, ¿eh? así que ya sabéis, poned debajo vuestro, vuestro comentario, poned Bipal, y os regalaremos el sorteo, son, en mi canal, tres lotes de cinco kilos, margril, con vitaminas, minerales, Bipal total, se sorteará, en mi canal, tres, en el de aviarios, fareos, tres, GECO88, tres, Luis Ortiz, otros tres, ¿eh? y os los dejo aquí, con los patrocinios de Bipal, así que, espero que lo aprobéis, y ya me contaréis los comentarios, al final del vídeo os pondré los enlaces, aquí, de GECO88, aquí lo pondré, de Luis Ortiz, y aquí, de aviarios, faro, ¿eh? y aquí al final, para los doce mil suscriptores, que ya me queda menos de un mes, para las aulas también, ¿eh? para que os podáis participar, que no esté todavía inscrito, son 250 euros, y espero que os guste, y tengáis mucha suerte, y buena cría, y que todo el mundo, y vernos pronto todos, en los concursos, y vernos todos, que esto es una muy bonita afición, y muchas gracias a todos ustedes, por ver mi canal, que yo no me esperaba, que iba a tener tanta repercusión, pero gracias, es gracias a ustedes, y si tenéis algún vídeo, que suba, alguna duda, intentaré ponerla, pero es que son demasiados comentarios, mil millones de gracias, hasta otra, amigos de los canarios, hasta otra, amigos de los timbrados, hasta otra, amigos de YouTube, hasta luego, adiós.